Bueno, los que copiamos los vamos a pegar aquí Nos va a decir que si queremos reemplazar, copia y reemplazar, le vamos a dar en sí Marcamos esta casilla y le damos en sí, copia y reemplazar Una vez que los hemos reemplazado y esté pegado ahí Bueno, vamos a nuestro folder que acabamos de extraer Le damos doble clic en System Y vamos a copiar esto que es el aura, el cambio de aura del personaje de este pack Que es Goku, y vamos a cambiar también lo que son sus habilidades Nos vamos una vez más al folder de mods A Data2, doble clic en Data, doble clic esta vez en System Y aquí vamos a pegar lo del archivo RAR Otra vez copia y reemplazar, sí, copia y reemplaza todos Muy bien, ahí corresponde al folder de mods Data2 Le damos en Data2spk, una vez clic y le damos en Save Aquí le voy a dar en sí, porque aún no lo tengo instalado Así que ustedes van a hacer lo mismo Reemplazan esos datos y bueno, ya tendrán llenos esos tres espacios 512 y estos dos espacios de DataPath y SavePath Una vez que ya está completo esto, le van a dar en Build Y bueno, ahí está completándose lo que es Plays Y bueno, ahí está completándose lo que es Plays Hola chicos, ¿cómo están? Aquí traído el siguiente gameplay de los chicos y les fijamos en el cual, bueno, pues la verdad no pasamos, no hay que ver si hay un link de personas que siguen el canal, este, diciéndome que por favor subieron la versión de Super Saiyan Dios para el último de este Goku. ¡No, no, no, no! ¡Sí, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A ver de qué estaban hablando. y bueno, para darme cuenta que esta es la mejor versión y bueno, la fijé en la página de Cineware Mods y bueno, para darme cuenta que esta es la mejor versión y bueno, vamos a crear una versión parecida a la mejor versión y bueno, la que usé Dragon Ball Super y así que la mejor versión como les digo, bueno y bueno, esta es la mejor versión y bueno, esta es la mejor versión así que bueno, vamos a probar esto que es la mejor versión aún con su poder aumentado con el Kaioken a 10 veces